Con Amigo Paguitos es muy fácil, puedo tener el equipo que soñé Hago muy fácil mis paguitos semanales, con Amigo Paguitos en Telcel Me gustas tú y tú y tú, no solamente tú y tú y tú Con Amigo Paguitos es muy fácil, puedo tener el equipo que soñé Hago muy fácil mis paguitos semanales, con Amigo Paguitos en Telcel Me gustas tú y tú y tú, no solamente tú y tú y tú